Miguel Navarrete ingresa con dos bolsas a este condominio de Chorrillos Policías Cachudos, qué vergüenza Cachudos Qué vergüenza, cara Cuando encontrarse la madre, justamente que había tenido la invitación le dice, anda al departamento de mi hija y espérame porque yo ya estoy llegando Es ahí cuando aparece el capitán Gustavo Ramírez quien afirma ser conviviente de las Férez y según cuenta su defensa encuentra luego de forcejear con la madre de su hija al coronel Miguel Navarrete en su dormitorio y se produce la pelea Y al ver que ya, digamos, la pelea se generaba entre estos ex convivientes el hombre dijo, bueno, yo me retiro Son las 3 y 48 minutos con 57 segundos de la tarde el coronel Navarrete se retira del condominio con un pañuelo manchado en la mano izquierda no presenta ninguna denuncia en la comisaría Por su parte, el capitán Fernández pasa por el médico legista El patrocinado tiene una lesión producida por un producto no solamente contundente, sino como decir, con un aro La alférez Fiorella Ramos nega cualquier tipo de relación sentimental con el coronel y afirma que el capitán Ramírez ya no convivía con ella y ellos no mantenían ninguna relación convivencial hace más de un año Eso es falso porque de momento hay un compromiso de, digamos, de un arriendo de pago de servicios, de inmuebles El coronel Miguel Navarrete ha dejado la jefatura del Escuadrón Verde mientras la inspectoría realiza las investigaciones La alférez Fiorella tiene una hermana también oficial de la policía la capitana Karim Ramos y Turbe de Paradiso Extrañamente, mientras aparece en los medios el escándalo de su hermana publicaciones periodísticas le involucran a ella también sentimentalmente con otro oficial casado El general Juan Sainz Ordóñez Agregado policial de la embajada en España y ex-decán del presidente Pedro Pablo Kuczynski quien ha negado rotundamente estas informaciones y advierte con etablar una demanda a quien mansille su honra Las acusaciones no comprobadas de infidelidad contra las hermanas Ramos y Turbe de han armado el corrido en los pasillos del Ministerio del Interior en donde se han puesto como meta a corto plazo moralizar a toda la institución La ley de régimen disciplinario que es la ley 30.714 establece que sanciona, mejor dicho, las relaciones extramatrimoniales entre dos efectivos de la Policía Nacional hasta con dos años de disponibilidad Lo único cierto en todo esto es que hay familias y honras destruidas por una extraña historia que la Inspectoría de la Policía genera desinmarallando Parece que este caso Magali seguirá traiendo cola Bueno, hay muchas personas que nos han dicho que desde que existe la policía femenina y ambos trabajan juntos este tipo de casos no son los únicos sino bastante usuales y eso seguramente se da en muchísimas instituciones y muchas compañías pero acá lo escandaloso es que son altos jefes policiales Vamos a continuar atentos a este caso pero vamos a presentarles una buena noticia Gracias por ver el video